este vídeo te voy a enseñar cómo hacer estas tortas fritas al estilo uruguayo es una de las tantas recetas de tortas fritas que hay pero esta es exquisita vamos a precisar un kilo de harina y lo vamos a colocar en un bol que tengan yo en este caso voy a utilizar este que es de acero inoxidable pero ustedes utilicen el que tengan en su casa colocamos una cucharada y media de sal fina yo hago esta proporción porque siento que es la medida justa de sal para un kilo de harina sé que hay muchas recetas que utilizan cada medio kilo de harina una cucharada sopera de sal fina para mi gusto queda demasiado salada les recomiendo primero que utilicen para un kilo de harina una cucharada y media de sal y después me cuento vamos a agregarle 4 cucharadas de aceite neutro ahora vamos a ir incorporando el agua poco a poco y con una cuchara de madera nos vamos a ir ayudando a formar la masa la cantidad de agua va a ser la necesaria la proporción del agua va a depender muchísimo de la línea que utilices no o o Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Que me regalen un like. Y nos vemos en el próximo video.